Fran, buenas noches, buenas tardes, noches. Pepe Morago de Radio Elche Cadena Ser y Elche 7 Televisión. Como ya se te ha preguntado casi todo, yo únicamente quería expresarte mi gratitud por todo lo que le has dado a este club y a esta ciudad y desearte lo mejor de corazón. Ese es mi deseo para ti. Muchas gracias, te lo agradezco. Creo, y no hablo solo por ti, sino también por el resto de compañeros, creo que después de tantos años tenemos una excelente relación personal que ha ido más allá del fútbol y obviamente solo ahora mi preocupación, como es lógico, es mi club, pero evidentemente también os deseo a todos lo mejor. Yo os agradezco además el recibimiento, no solo me habéis dado vosotros, sino también la gente de la ciudad. Así que, pues eso, eternamente agradecido.